El Liceo Yo no sé de deporte ¿Quién no sabe de deporte? ¿Será tú que no sabe de deporte? Háblame de qué deporte Ni jugar canicas, soy yo Ni bellugas, mexicano Sí Bueno, arrancamos, que estamos cortos de tiempo Ok, sí, porque no se puede mucha Sí, estamos cortos de tiempo y cortos de otra cosa Ey, 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 cuidado De tamaño, de tamaño Ok Pide su derecho a vacaciones en la cárcel Una mujer sueca de 31 años pidió al gobierno de su país Tomarse una vacaciones del trabajo asignado en la prisión Donde se encuentra cumpliendo una condena de por vida La convicta por haber asesinado a su novio en el 2005 Tomó un empleo dentro de las instalaciones del servicio penitenciario Y ahora cree que como compensación por los servicios brindados Y como le indican las leyes laborales suecas Mereces una vacaciones Sí, yo creo que sí Merece una vacaciones, pero sin fugarse Ok, una vacaciones en la cárcel ¿Y para dónde va ella? Dime No, porque todo aquel que recibe las vacaciones siempre viaja, tú ves Sí A un país Ahí entonces viajará a otra celda A otra celda Sí, porque lo más que puede hacer ¿Y eso, Popito? Ni ella lo aguanta Me siento raro parado aquí Un cajero automático en vez de dinero le dio una rata ¿Cómo? No, 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 no Un cajero automático en vez de dinero le dio una rata Un sueco casi se muera de la rata Un sueco casi se muere de un infarto Luego de que al querer retirar dinero y el recibo de un cajero automático Tirara de un hilo que resultó ser la cola de un roedor El hombre quería retirarse 700 coronas sueca Pero antes de salir el dinero y al no aparecer el recibo Tiró de un hilo que salía de la rendija que resultó ser la cola de un roedor muerto Ahora, lo que yo te puedo asegurar es que ahora ese hombre pone una demanda seguro Digo por el susto que le llevó la rata ¿Tú no crees? Porque todo se refiere a... Todo es demanda Bueno, pero pues ya pasó así Hay gente que sale a la calle pero es loco porque un carro le tope Llegó por una demanda ¿Perdón? ¿Por talento? Que mi abuelita retoran, ¿qué pasó? Ok, no es mi abuelita retoran Sí, sí, abuelita retoran eso La picadera, sí Oh, la picadera es gracias por Abuelita Restaurant Así que todo lo que quiera comer vayan de la abuela Ajá Mi abuela Y muy buena Mi abuela Y muy buena la picadera Bueno, papito, ¿y eso? De la rata Hablando de comida, mencionando rata Ajá, ni la rata Lo aguanta Lo aguanta, sí, claro Linares No, ahí está Dime O está O está Linares como los bachateros cuando tienen doble ¿Cómo se dice? ¿Presentación? Ay, ay, ay O si, o está Estando show Arriba y abajo Un hijo conoce a su padre en la comisaría Es decir, en la cárcel Ajá Un padre y un hijo se reunieron tras 17 años separados Cuando fueron arrestados por delitos diferentes Y llevados a la misma comisaría Fueron arrestados por separado en el estado de Sao Paulo, Brasil El padre por amenaza y el hijo por robo a mano armada Ante su encuentro casual El padre pudo por fin reunirse con su hijo El cual no había visto desde que tenía un año Heredó robar del papá Son dos delincuentes Eso me parece Eso me parece a cuento que yo me sé Que van corriendo el papá y el niño por la calle Y le dice el niño Papi ¿A qué le llaman robar? Sigue corriendo, no pregunte Y eso papito Ni el niño lo aguanta Hablando de ladrones Asalta tiendas para ir a la cárcel y evitar el frío Oye, no, pero oye En Moscú Un hombre asaltó a una tienda Con la intención de ser detenido por la policía Y trasladado a prisión preventiva Para protegerte del frío Que llega estos días a la región A los 30 bajo cero El sujeto entró en un supermercado Y exigió una botella de vodka al cajero Amenazándole con un cuchillo Y luego se fue sin llevarse nada Solo para que lo enviaran a prisión con calefacción Sí, claro, claro El tipo dijo Yo no me amanezco afuera Yo me amanezco preso Pero con calefacción Exacto, sí, sí No está tonto el ladrón ese Y eso papito Ni él lo aguanta Y esto no lo aguanta nadie 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 ¿Qué fue, papito? Bueno. No, está bien. Oye, papito, mata a su nuera por tener una hija. ¿Qué mata? A su nuera por tener una hija. Una mujer del noreste de Afganistán fue detenida luego que presuntamente mató a su propia nuera por dar a luz una hija. En Afganistán, el nacimiento de un niño es sinónimo de fiesta, mientras que la llegada de una niña suele ser considerado una carga para la familia. Pero bueno. No, venga acá, ¿no? Habla con esa gente. Conmigo, ¿no? No, pero allá no hay ley. Allá, obviamente. No, eso es insólito. Eso es insólito. ¿Cómo va a ser eso? Así como tú escuchaste. Sí. No. Bueno. Bueno. Pues esto ni la niña lo aguanta. Para finalizar, no tire el demo ese ya, porque estoy cansado de eso. Sí, porque estamos cortos de tiempo. ¿Va que sí, Fadel? Primer elefante con elefantes. ¿Cómo? Digo, primer elefante con gafas. Y no eres tú, papito. Yo no tengo gafas. El elefante asiático. Eso tiene gafas, ¿no? No, no, no. El elefante asiático de 44 años. No, no eres tú. Tres más viejos. Se había lesionado el ojo izquierdo, al parecer, con una rama cuando estaba jugando con otros animales. La córnea resultó dañada y el ojo le lloraba continuamente. La colocación del lente duró aproximadamente una hora y se convirtió en el primer paquidermo en Europa con llevar unos lentes de contacto. Esto es lo último ya. No, no, increíble. Tú sabes que hay un hombre que va a una óptica y dice, dame una gafa ahí. Dice la muchacha, para el sol. Dice, no, para mí. ¿Y esto, papito? Ni la gafa la aguanta. ¡Por talento! ¡No la aguanta nada!